A los que están mirando, le habla el Davino Moshe Otero de los Caminos de Israel, aquí con algunas palabras antes de entrar a trabajar. Una de las cosas que vimos en la parasha de la semana pasada, algo muy importante para así ayudarnos en esta semana, es la enseñanza de la importancia de no estar criticando en la negatividad. En la parasha de la semana pasada leímos como el pueblo de Israel, insatisfecho, y el mejor título que puedo llevar a este video sería Almas Insatisfechas, es el hecho de que el pueblo de Israel había recibido del pan celestial, el man, que literalmente significa ¿qué es esto? Man viene de ma, what, qué, y significa literalmente ¿qué es esto? y fue lo que sostuvo el pueblo de Israel en el medio del desierto cuando no había sostén de los dos medios, y sin embargo el man era un regalo divino que Dios proveyó al pueblo de Israel de forma milagrosa, esta substancia que parecía como semillas de mostaza, tan chiquitica, pero cuando se reunía y se cocinaba, tenía el sabor y lo ponía en la boca, tenía el sabor a cualquier deseo que ellos tenían ganas de comer, o sea, ellos tenían ganas de comer un pedazo de steak, de steak, o una chuleta de ahí de carne, se convertía en el sabor que ellos, lo que se llama su inclinación, deseaba, y fue tan milagroso este pan que descendía por la mañana y lo recogían cuanto ellos querían, y en el viernes por la mañana recogían para doble porción, para no tener que trabajar, una demostración de que aún en el día sábado no hay que preocuparse de lo que es la parte económica financiera, Dios promete proveer por nosotros aún en el día de nuestro descanso, y ahí podemos confiar en Dios, es por eso que el Shabbat es tan grande, es por eso que nosotros no hacemos ningún trabajo en el Shabbat, porque es demostración de nuestro testimonio para con Dios, que Dios es real y verdadero en todo nuestro caminar, pero quiero ilustrar esto porque el pueblo fue insatisfecho con el man, y comenzaron a quejar y dice la Torah claramente que buscaban pretexto para quejarse contra Dios y contra lo que él estaba proveyendo, y estos son almas insatisfechas que hasta la actualidad vemos muchas personas que no importa cuánto Dios nos provee, siempre hay yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, lo que yo a mi gusto quiero comer, y llega a haber almas insatisfechas que no se restringen o no se disciplinan en las cosas de Dios, y aquí vemos una dirección muy importante porque dice que fue el lugar que fue llamado Tabera, que viene una palabra desde el pecado, por causa que ellos querían y anhelaban pecar en lo que es en este asunto de estar eso, dice que la ira de Dios se levantó en contra del pueblo de Israel, por causa de las constantes quejas, y Moisés luego viene y le dice al pueblo, ¿por qué ustedes me han puesto en esta posición tan difícil ante mi creador, ante mi amo, el amo del mundo, el cual me mandó a sacarle del pueblo de Egipto? ¿Y ustedes ahora insatisfechos con todo lo que Dios le ha dado, que lo que Dios te provee, todavía están buscando excusas para quejarse? ¿Qué es esto? Esto es un mal para el pueblo, y literalmente lo es. Más tarde vemos que la hermana de Aarón, Miriam, comienza a quejarse de su propio hermano, su propio hermano, ¿y qué fue la queja que le dio a Dios en frente de la gran asamblea, delante de la reunión de la tienda? No, ¿quién eres tú, Moisés? Tú eres mi hermano, pero tú no eres tan alto así como Aarón, mi esposo. Nosotros también somos profetas. Nosotros también tenemos una razón de decir que somos también gente importante. Fíjense que el alma insatisfecha lleva hasta el orgullo, y hasta la esencia de la persona para retar a Dios en cuanto a quién Dios ha puesto como líderes. Y Dios tuvo que decirle a Miriam, mira, bájate el ego, bájate el ego, porque Moisés, yo hablo con él boca a boca, cara a cara, a los demás profetas solamente por visión y por sueño, pero a Moisés, que es contado como un fiel siervo en toda mi casa, yo le hablo cara a cara, boca a boca, y si no hay nada escondido para Moisés y mí, tenemos una intimidad mucho más profunda que cualquier otro profeta. Y como resultado de esto, cuando Dios se despidió de la gran asamblea entre Moisés y la reunión de la asamblea, automáticamente Miriam quedó leprosa. Y la lepras fue siempre una indicación de lo que es hablar mal, hablar negativamente aún en frente a Dios. Amigos, esto es un gran mal que aún está en el pueblo de Israel y no sordos pueblos, la boca, la lengua, el apaladar, que usan sus palabras para hacer daño y buscar de inseminar lo que es duda en todo lo que hacen. Recibamente el amigo, mi colega, el David Nisi McCord, me dice alguien me mandó un mensaje con un teléfono desconocido de lo que tú eras esto y esto y esto y el ordo. Y yo le tuve que explicarle a él y espero que quede satisfecho. Pero la razón es que hay muchas personas que están motivados porque su alma es tan insatisfecha y porque envidian el éxito que uno está teniendo con ordos en enseñarle e inculcarle. Y eso crea lo que es espinos de amargura en el alma de la persona. Amigos, en este día aprendamos de las lecciones que la Torah nos ha dado, de no ser gente siempre quejándonos en lo negativo, sino buscar siempre, aunque difícil sea para uno, lo positivo en cada persona que nos encontramos. Y hablar bien, no mal. Si vas a hablar mal, mejor no hablar. Quédase callado o callada, porque la negatividad tiene un efecto destructivo. Y vamos a ser muy claros, de esto Dios no se agrada en nada, sea usted judío o no judío, como cuando comienzas a quejarse y estar con esa protesta y quejando, quejando es porque tiene el alma insatisfecha y usted necesita que Dios le corrige esa conducta en su vida, sea por sea la forma que Dios decide hacerlo. Por favor, corríjense, hagan guardia sobre lo que sale de su boca, porque de la abundancia de la boca, que es lo que habla el corazón, y es un corazón lleno de envidia, de lo que es ignorancia, de rebeldía contra Dios. Y esto hay que pararlo antes que salga. Corrí el corazón. Busca y estudia un poquito la palabra de Dios en vez de las cosas que causa un vacío espiritual, lo que es bobería y profanidades y mirando cosas que no es apropiado. Y de estas formas puedes cambiar tu vida, poco a poco alimentándote espiritualmente de las cosas, que edifica, fortalezca el alma y puede cambiar tu ser para que sea totalmente satisfecho o satisfecha con las cosas de Dios en vez de las cosas del mundo actual. Shalom, shalom, mucha fuerza y bendición. Le habla el Davino Moshe Otero para cada uno de ustedes. Si tienen preguntas, escríbeme, Davino Otero o loscaminodeisrael.com Shalom. 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 Shalom.